Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Off Topic del canal y es que, bueno, pues hoy vamos con una colección, colección de cartas que completo y está precisamente en la sección Off Topic porque os estoy hablando de la colección de Marvel Versus por aquí tenemos el archivador de estas cartas, recordad que por el canal tenéis el vídeo del Megapack de lanzamiento haciendo el unboxing, la apertura, viendo y hablando un poquito más de esta colección además de que abrimos una caja, ¿vale? en varios vídeos diferentes, hicimos la apertura de los sobres y bueno, pues vimos que la colección con una caja se quedaba un poquito corta, ¿no? nos quedaban muchas cartas pendientes para completar la colección y hubiéramos necesitado comprar otra caja más de sobres para completar un poco pero yo para evitarme precisamente el desembolso que suponía comprar una nueva caja lo que he hecho pues ha sido pedir los faltantes a Panini por aquí tengo estos dos sobrecitos porque tuve que hacer dos pedidos, ¿vale? ya sabéis que si pedís cartas o cromos faltantes a través de la página web de Panini os deja pedir un máximo de 50 unidades con lo cual, pues bueno, a nosotros como nos quedaban pendientes más de 50 pues ha tenido que ser en dos pedidos y en uno de ellos pues ya aproveché y además de incluir las faltantes de la colección Marvel Versus pues incluí faltantes de otra colección que también veremos próximamente completa por el canal una colección bastante ya antigua pero que bueno, pues aproveché para pedir de ambas colecciones así que bueno, vamos a centrarnos hoy precisamente en la de Marvel Versus vamos a hacer la apertura de estos dos sobrecitos para ver las cartas de Marvel Versus que nos quedaban pendientes y luego si queréis pues os muestro cómo quedaría la colección completa así que nada, si os pica un poquito la curiosidad pues veamos, vamos al lío a acompañarme y lo vemos todos juntos vamos para allá bueno, pues aquí estaríamos aquí tenemos el archivador que vamos a dejarlo por ahí retirado y vamos a proceder a hacer la apertura de estos dos sobrecitos vamos a abrir este que parece que es el que menos tiene vamos a hacer la apertura vamos a sacar los papeles que tenemos por aquí del pedido aquí tenemos el sobre vacío vamos a retirar el papel y aquí efectivamente aquí no quedaría ya nada más retiramos el papel y bueno, pues por aquí estáis viendo precisamente la otra colección de la que os hablaba que aproveché el envío y aproveché el pedido pues para pedir lo que me faltaba y así dejarla completa efectivamente os estoy hablando de esta colección colección que vimos ya por el canal y que os mostraré también próximamente vale, de Dragon Ball que bueno, pues las tenemos por aquí de Dragon Ball Super que nosotros, pues bueno, en este caso hicimos la colección francesa luego posteriormente sabéis que fue lanzada la española aquí en España, ¿no? lógicamente pero bueno, nosotros hicimos la francesa y no me animé a hacer la española directamente nos quedamos con la francesa y bueno, pues ahí tenemos esa colección completa que ya os digo, os mostraré en un próximo vídeo y aquí, pues bueno, tenemos unas poquitas de las de Marvel vs tenemos la 140, la 147, 48, 49 además las tenemos ordenadas que bien, que bien porque así ahora me facilita a mí el trabajo para archivarlas, ¿no? pero bueno, aquí las tendríamos vamos a ir viéndolas pues por aquí tenemos estas todas estas una colección, la de Marvel vs que lo hemos comentado en todos los vídeos de apertura y además en el Megapack una colección que yo pues me animé a hacer gracias a Alex suscriptor del canal y amigo que me mandó un taquito de estas cartas me mandó un taco en uno de sus envíos de regalos y la verdad es que me gustó me gustó la colección me llamó la atención y por eso me decidí a hacerla porque si no, a lo mejor ni siquiera la hubiera hecho lógicamente te tiene que gustar Marvel el universo Marvel el universo de los cómics y bueno pues la verdad es que está bastante chula y bueno pues por aquí tenemos el otro taco el otro grueso de cartas que estas sí que sí son de son todas de Marvel vamos a retirar el papel fijaos nos lo han enviado en esta cajita protectora que la verdad es que está muy chula y yo me la voy a guardar me la voy a guardar porque fijaos que caja más guay más chula además es cartón duro sí señor sí señor bueno aquí las tenemos vamos a sacarla tiene aquí un separador para poner dos tacos de cartas como veis un separador para dos taquitos oye muy chulo esto me ha gustado me ha gustado esta cajita sí señor y bueno pues aquí tendríamos el otro grueso de cartas que vamos a ir viendo de personajes ya sabéis que esta colección pues tiene cartas de acción de personajes y bueno pues la verdad es que muchas de ellas mola del conjunto de superhéroes vale los invaders tenemos por aquí los guardianes de la galaxia tenemos los champion por ejemplo bueno aquí más personajes y la verdad es que como veis tiene un estilo artístico que a mí particularmente me gusta me gusta mucho el toque que le han dado a esta colección creo que merece la pena fijaos ahí tenemos a rocket muy chulo muy chulo como veis nos quedaron muchísimas pendientes abriendo solamente una caja vale de todas formas si no recuerdo mal creo que las cajas de esta colección eran de 25 sobres o sea que normalmente en otras colecciones las cajas son de 50 en este caso eran de 25 y nos quedamos bastante bastante cortos vale pero por no gastar otros 25 euros y que aún así nos quedase alguna pendiente pues yo por eso me decidí a a pedirlas directamente a Panini se piden y ya está se hace pues eso como en un pedido te dejan un máximo de 50 pues hice dos pedidos y ya aproveché el segundo para completar la colección de Dragon Ball vale bueno pues por aquí lo tendríamos a todos Black Ball y Ant Man vale y yo creo que lo que voy a hacer es hacer un pequeño corte vamos a colocar todas las cartas en el archivador y de esta manera os muestro como quedaría la colección completa bueno pues ya lo tenemos todo colocado ya lo tenemos preparado el archivador pues para darle un vistazo y ver como queda definitivamente esta colección que la verdad es que no está nada mal bastante chula a mi bueno ya sabéis que me gusta mucho el universo Marvel y todo lo que tiene relación con los superhéroes de Marvel y la verdad es que oye al final ha quedado una colección bastante interesante de cartas fijaos una colección que creo que lo he dicho en todos los vídeos que hemos ido repasando de esta colección una colección que no tenía yo ningún tipo de interés pero que bueno al final pues después de haber visto ese ejemplo ese taquito que me mandó y me regaló Alex pues finalmente me animé me animé a hacerlas y la verdad es que bueno pues bastante contento bastante contento con la colección queda bastante chula y además el arte de las cartas a mi me a mi me gusta me gusta me gusta bastante y bueno pues ya digo perteneciente al universo Marvel pues mucho mejor una de las cosas que yo creo que también os he comentado en algún otro vídeo es pues esto que la verdad es que a la hora de preparar el álbum pues este tipo de cosas debería de tener un poquito más en cuenta Panini aquí podían haber metido una carta más de personaje vale hubieran metido aquí otra otra carta y así hubiéramos completado esta hoja y luego hubiéramos empezado con las cartas de alter ego vale directamente al principio de esta página y no que se nos queda esta de Black Panther aquí un poco colgandera en esta hoja en fin esto también lo he comentado nosotros como luego nos sobran al final hojas tenemos hojas de sobra pues nosotros lo podemos gestionar y lo podemos recolocar vale pero bueno quedaría esta esquinita de aquí abajo quedaría libre vale quedaría vacía no y no sé queda queda un poco un poco chapucero aquí igual no pues igual alter ego y aquí empezamos ya con las cartas de grupo vale aquí pues oye podríamos haber completado aquí un alter ego y haber empezado si acaso aquí ya con las de con las de grupo siempre vamos con una aquí que que está puesta un poco de aquella manera pero bueno en definitiva como veis la colección queda muy chula aquí pasa exactamente lo mismo y vemos ahí el pegote el cambio de color vale por así decirlo de carta bueno en fin ya me entendéis ya me entendéis aquí igual pues nos pasa exactamente lo mismo pero bueno es lo que digo lo podemos reestructurar lo podemos recolocar a como nos guste a nosotros más que en definitiva somos los que vamos a disfrutar de la de la colección aquí pasa exactamente lo mismo pero aún así estáis viendo que es una colección muy muy interesante que yo pues oye si os gusta el universo Marvel yo os recomiendo que la tengáis en cuenta porque la verdad es que yo para mí merece la pena para mí merece la pena ahí acabaríamos con las 175 cartas que componen esta colección como digo pues aquí nos sobran 5 o 6 paginillas pues para reestructurar nuestra colección si queremos así que bueno pues este ha sido un poco el vídeo de repaso de la colección colección completa de Marvel versus las trading cards oficiales bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la colección completa de Marvel versus vale una pedazo de colección muy interesante es esta trading card que yo creo que merece la pena merece la pena como os decía si os gusta el universo Marvel y si os gusta sobre todo el tema de colecciones de cartas y demás yo creo que echarle un ojo porque porque merece merece la pena salvo esas pequeñas cosillas que hemos visto a la hora de colocar y estructurar el archivador pero bueno en definitiva son males menores por así decirlo que bueno pues no no perjudican la calidad de esta colección en fin completamos completamos una colección más dejadme en los comentarios la habéis hecho la tenéis completa o a lo mejor os animáis ahora que la habéis visto ya sabéis que bueno pues aunque sea un poquito tarde vale pero a través de la página web de Panini podéis conseguir el pack de inicio cajas completas de sobres en fin podéis comprarlo aunque en vuestro kiosco físico no lo encontréis pero vamos en la web de Panini sí que lo tenéis en fin no lo sé dejadme en los comentarios vuestras opiniones vuestros pensamientos que ya sabéis que siempre es un lujazo poder leeros y saber qué es lo que opináis y como siempre agradeceros todo el apoyo que le dais a la sección off topic del canal que bueno ya sabéis que aunque no es la temática principal que soléis ver por el canal pero bueno a mí me gusta de vez en cuando traeros vídeos compartiendo mis diferentes aficiones que no solo es Dragon Ball hay muchísimas más cosas ¿no? como es el caso de hoy en fin lo dicho muchísimas gracias por todo ese apoyo y como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad del coleccionismo y cuidaros mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video.